se ve medio tétrico oye no sería un panteón ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿puedo hacer unas preguntitas? sí, claro excelente ¿en qué anime o serie pareces? en el anime de Bleach ¿qué fue lo que te motivó para que decidieras hacer cosplay? ¿qué fue lo que me motivó? pues más que nada me gusta el personaje en parte por ejemplo este evento no mejora nada si entró con cosplay y pues bueno, sinceramente me gusta aunque no se se ve en Chile ¿alguna frase o algo que te guste del personaje? creo que no se entiende, solo una vez que menciona su poder que te va a dar la atención bueno, en fin, el personaje va a ver que no me gusta entonces sus poderes y bueno, ¿qué tal te está pareciendo la Magic? pues está bien bueno, veo que han quitado otras cosas pero han puesto otras nuevas ¿cómo? por ejemplo no está la zona medieval eso es lo que tiene un poquito igual a Magic, ¿no? sí, 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 sí por los ocultos y todo eso pero pues bueno, parte de lo que pusieron por ejemplo la zona de Krippu ya está encima en otro lado ah, sí la independizaron eso está bueno, está bueno ¿algo de las redes sociales? ¿te puedes encontrar el canal? sí, este, aparezco como Dania Yáñez en mi página de Facebook y también el canal de Youtube que sería No Hablo de Iván ah, perfecto ¿qué subes a tu canal? pues simplemente contenido así como de contenido para juegos de anécdotas muy random, así como de cosas que me pasan a Team Freak y ese tipo de cosas ¿sale? pues ya, sería todo gracias a ustedes oh, qué genial voy a ser famosa ¿sale en Youtube? ¿sale en Youtube? ¿sale en Youtube? sí, sí sí, algo así ah, ¿les puedo hacer unas preguntitas? sí ¿en qué serie o anime sabes? en un manga y anime ¿y cuál es tu personaje? ah, soy cruel ¿te gusta? ajá, algo que te... algo que te... que te guste de él o no sé, una frase o qué sé yo pues... me gusta cuando... no sé, a lo mejor les parece raro pero cuando prueba la sangre de sus enemigos y se ve como que muy mala ¿es sangre? sí sí, es sangre es parte del cosplay ok ¿y tú? yo ¿en qué serie? no hay ninguna nos las inventamos ¿y cuándo estén...? sí, solo para entrar ajá ¿y cuál es tu nombre inventado? inventado ¿un nombre inventado? ajá no lo sé tu personaje es inventado soy... corun no sé ok ¿alguna frase que te guste? tu personaje inventado sí, mi personaje inventado ¿qué? ¿qué sería Fer? no lo sé no lo sé no lo sé yo solo sé es buena yo solo sé que no sé nada ok ¿tú fabricaste el kimono o ya lo compraste? no, sí, este no lo mandamos a hacer bueno sí, sí ajá a mano todo ¿cuánto te tardaste en hacerlo? como un mes es que depende lo voy haciendo poco a poco y luego llega la peluca y son dos meses de hecho es mucho dinero o sea, se ve que no pero sí es mucho dinero ¿está padre? sí, sí, sí en toda mi vida ¿algunas redes sociales? eh... Facebook como Fernanda Febe 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 ok ¿y tú? no, yo no tengo ajá ok mi teléfono pero no tengo una red social ok, muy bien ¿y qué tal se lo están pasando? muy cool estoy comiendo aquí concentrada es importante esta, o sea me encanta o sea a pesar de que ya he venido aquí como unas 14 veces me gusta me gusta todavía me gusta ok ¿qué crees que le hizo falta? o está... no no o sea, sí me gusta mucho pero siento que faltan más estas y ya pero todo está muy cool sí, de las 5 chicos ¿cómo? ¿de qué? de... es que yo siempre voy pidiendo de coste o sea, que haya de pelucas de braques la última vez que hubo nacido con los pantalones con los dos todo muy bien todo muy bien muy bonito me encanta y ¿tú? ¿qué tal? ah sí me gustó aunque he estado mejor en otros lugares como Colosio o cualquier otro porque aquí siento que falta ambiente ok ambiente ok bueno va pues ya era todo chicas y tú de que estés disposa jajajajajajajajajajajajaja no, vengo de ropa estoy completo jajaja que cool, bueno fue un placer y nos vemos ¿En qué serie? ¿En qué anime? ¿En el carrito del futuro? Nos andamos aquí de gustando un pequeño, un pequeño cafecito Ustedes recuerden que nosotros nos íbamos a correr, hay de gustar Y encontramos un lugar que es mega importante Creo que es uno de los mejores lugares que hay en la valla Pero bueno, sigamos viendo a ver qué más podemos encontrar Qué gente chida podemos encontrar, hola, hola ¡Area de juegos! ¡Ah, wow! ¡Area de juegos! Estoy buscando el área donde compré unos botoncitos Bueno, aquí también hay más videojuegos ¡Wow! ¡Esa es un gran equipo! ¡Con la chica! ¡Venga ha sido un gran equipo! ¡Y a ese me... no me compré unos botoncitos! ¡Por eso! ¡Es muy impresionante! ¡Vamos! ¡Y a mi abuelo! ¡Y a mi abuelo! ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Ah, está aglomerado. Aquí es donde compramos los froncitos. Ofertones que no podemos dejar pasar. La señora móvil. Vamos a poner aquí más froncitas, más poster, con comandas coreanas. Los froncitos. ¡Oh! Los froncitos. 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 Está bonito. Un abrazo Gracias ¿Nacionando la tarjetita? ¿De qué? Ok Como cable Es el mismo cable en el de allá Yo digo que es el cable que tiene algo contra nosotros Porque desde el otro lado también Casi murimos ¿Y esto qué es? ¿Dónde grabas con tu cámara? 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 Ah Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una entrevista? Oye ¿Cuál es tu personaje y de qué serie? ¿Cuál es tu personaje y de qué serie? ¿Cuál es tu personaje? Se llama Seruchi El anime Me gusta darle un intercambio ¿Alguna frase que te guste de él? Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Bueno, es muy bueno porque yo soy jugadora. No soy jugadora, no fui a jugadora. No soy jugadora, no fui a jugadora. Pero ahí voy y esto. No, 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 no. Ok, ya. ¿Alguna reacción ya con mi? ¿La vamos a entregar? Claro. Es un Facebook y en Instagram estoy como taggar de Gabriela. En Instagram es bajo xx. Y en Facebook también te encuentras en la página donde te encuentras. Te encuentras como taggar algo. Ok, muy bien. Perfecto. Pues es un placer. ¿Estás aquí? Sí. Pues bueno, ya creo que... Bien amigos. Pues ya esto fue todo lo que vimos en la Magic el día de hoy. Pasamos a Dolan. ¿Qué tal te la pasaste? Bastante divertido. Muy cool. Ya ha sido todo por el día de hoy. Ya vamos a descansar. Pues bueno. No se les olvide que Zapadolan también tiene un video de... ...tutorial de magia. Así es que pues... ¡Denle manita arriba! No se les olvide de darle manita arriba. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!